Hola, yo soy Constanza, bienvenidos a Croquera Vanitas. En este video vamos a hacer ejercicios básicos para mejorar con la acuarela. Si te gusta pintar, te invito a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho y que dejes tu manito arriba para que no te pierdas mis próximos videos. Para hacer estos ejercicios voy a ocupar un papel de la línea acuarel de Canson. Es primera vez que ocupo este papel. Y vamos a escoger un color, en mi caso voy a ocupar el color Malva en pastillas de la marca Winsor & Newton. La característica principal de la acuarela es la transparencia y eso es lo que vamos a ejercitar en este video. En una hoja dibujé 6 rectángulos que me van a servir de guía. Lo que haré primero será pintar cada uno de estos rectángulos con una cantidad distinta de acuarela para ir trabajando la transparencia. Para hacer estos ejercicios estoy ocupando un pincel redondo número 8, pero por supuesto eso va a variar dependiendo del tamaño de la hoja que tú estés ocupando. Primero humedezco mi pincel y lo paso sobre la pastilla. En el caso de que tú estuvieras ocupando acuarelas en tubo, también siempre tienes que diluir primero el color con agua. Uno de los errores que es fácil cometer en la acuarela es que el color quede muy pastoso. Eso quiere decir que el color se ve más opaco que transparente y da un efecto un poco pesado para lo que uno busca en una acuarela. El primer rectángulo lo voy a pintar lo más oscuro que pueda con este color, así que no pongo tanta agua. Siempre pintando de izquierda a derecha, de este modo no paso a llevar con mi mano lo que ya he pintado. Este tipo de ejercicios, aunque se vea muy sencillo, sirve muchísimo para ver en qué cosas tenemos que mejorar para que podamos conocer mejor nuestro papel, nuestras acuarelas. Por ejemplo, me di cuenta que en este papel canso, pasa que hay algunos sectores que queda casi impermeable y cuesta que el color se adhiera. De hecho, esta es la tercera vez que grabo para este video porque las primeras dos anteriores había ocupado una acuarela de la marca FANGO de color azul y este problema era muy marcado y no me gustaba el resultado que estaba obteniendo. Por eso quise probar con esta otra acuarela de la marca Winsor & Newton a ver si no se daba ese problema y también se daba pero en menor medida. Para el segundo rectángulo voy a agregar un poco más de agua, de esta forma el color queda más traslúcido. Y ahí vuelve a aparecer en el papel ese sector donde no se adhiere bien la acuarela y aunque pase varias veces arriba, sigue quedando esa mancha más clara ahí. Esto es una cosa del papel, por eso también te aconsejo que si es primera vez que vas a ocupar un papel, no hagas un trabajo muy elaborado en él. Primero conócelo, haz este tipo de ejercicios que son más sencillos y una vez que ya conoces la maña del papel, entonces haz otro trabajo más complejo. Para el tercer rectángulo voy a agregar aún más agua. Y para el cuarto ya es más agua que acuarela. Queda un color muy traslúcido. Este ejercicio también nos permite ver lo versátil que puede hacer cada uno de los colores y aprender a controlar el nivel del agua en el pincel. Para los dos últimos rectángulos voy a intentar degradar el color. Hacer estas transiciones de color es algo difícil en la acuarela y hay más de una forma de lograrlo. Tú tienes que ver cuál se acomoda mejor a ti. En mi caso, primero puse el color muy concentrado, luego enjuague mi pincel y con agua en mi pincel empecé a repasar los bordes para que se fueran difuminando. Este resultado no me gustó tanto como quedó porque sí se notan las marcas y las transiciones en algunas partes. Me imagino que la mayoría de nosotros pintamos sobre una superficie plana, pero también es muy buena idea pintar en un atril. Al estar el papel sobre un atril queda con una inclinación y esto facilita de que el agua baje. En el rectángulo de más abajo también voy a volver a intentar hacer un degradé. Esta vez lo voy a hacer de una forma diferente. Voy a ir construyendo por capas. Primero pongo una capa muy traslúcida de color y cuando está más o menos seca, entonces agrego el color más concentrado. En este caso estamos trabajando con el papel en seco y el pincel húmedo, pero también podría ser una muy buena alternativa trabajar con el papel húmedo y el pincel húmedo. Como último ejercicio vamos a hacer un dibujo totalmente monocromático. Esto es muy bueno para que podamos seguir trabajando la transparencia y el contraste. En mi caso yo decidí pintar un limón. El objetivo es que en el resultado final se logre distinguir el limón por el contraste y su forma, pese a que está pintado con un color que claramente no tiene nada que ver con un limón real. Para pintar este trozo de limón, primero voy a dar una capa muy diluida de acuarela. Este va a ser equivalente al color de las áreas con más luz del limón y la parte más clara de la cáscara. Como es un área grande, sigo ocupando el pincel número 8. Para trabajar la cáscara ya voy a ocupar el color más concentrado. Eso quiere decir que tiene menos agua y por eso va a quedar más oscuro. Como es un área más pequeña, voy a ocupar un pincel redondo terminado en punta. En este caso es un pincel número 4. Paso por todo el borde de la cáscara de limón y luego empiezo a agregar unos detalles, ya que la cáscara tiene una especie de porosidad. Ahora con el color un poco más diluido en comparación a lo que ocupamos en la cáscara, voy a pintar la parte de los gajos, primero dando una capa plana. Y luego voy agregando más detalles. Poniendo un poco más oscuro hacia el sector más cercano a la cáscara y más claro hacia la parte de al medio del limón. Luego voy a poner unas pequeñas líneas que simulan los detalles y la textura de los gajos. Te invito a que hagas este tipo de ejercicio, sobre todo si tú estás iniciando en la acuarela. Aparte de ser muy entretenido, sirve mucho para que puedas ir mejorando. Y si ya llevas un tiempo en la acuarela, te aseguro que de todas formas van a servir para que mejores tus habilidades. Si te gustó este video, si fue útil, deja tu manito arriba, no olvides suscribirte y también puedes seguirme en mis otras redes sociales como Croquera Vanitas. Yo te espero el próximo viernes con un nuevo video en Croquera Vanitas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!